Música He dicho en silencio, he caído mal Que me han disparado con balas cargadas de rabia y frustración Por ser como yo soy Que me han lastimado la niña mayor Comiéndote penas, pecados, las deudas de tu pertenidor Que no te pregunto Ya no quiero que me digan que tengo y que es lo correcto Que el trabajo y que la mentira yo quiero sobrevivir Y a veces me parece un poco extraño Dar tanta explicación a los demás Que te digan que se dice que comentan Que ya no eres igual Que estás peor Y a veces me parece un poco extraño Que nos preocupe tanto el que dirá Si hay final a quien le importan Tus historias Si te creen feliz O no Te voy a hacer feliz Música He dicho en silencio, he caído mal Que me han disparado con balas cargadas de rabia y frustración Por ser como yo soy Música 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 Música